¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Refresh, Fiorelita, ¿cómo estás? Bien, como siempre aquí feliz porque me encantan los invitados que hemos estado teniendo todas estas semanas y el día de hoy obviamente no iba a ser la excepción para tener un invitado de lujo. Exacto, directo de la serie más exitosa del Perú. Así es, al fondo del sitio. Muy bien, denme la bienvenida a Jorge. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, estoy feliz. ¿Qué tal la presentación? Ah, magnífico. Sí, espero ser uno de esos invitados interesantes. Por supuesto. Obvio, vienes de al fondo del sitio que es la serie más exitosa del Perú. ¿Cómo te sientes ser parte de ese elenco? Bueno, siempre lo he dicho, es un honor para mí compartir la pantalla con gente tan talentosa, tan increíble. Me he vuelto amigo de casi todos, si no puedo decir de todos en realidad. Y todos me han dado, yo voy casi un año y medio, y todos me han dado durante todo este tiempo un montón de cariño y un montón de apertura y me han ayudado a crecer un montón como actor y como persona. Una buena bienvenida. Sí, totalmente. Yo creo que eso capaz es lo importante de cuando compartes tantas horas laboral, creo que formar un buen ambiente laboral, familiar, tipo eso es importante. Y sobre todo creo que eso es lo que ha podido hacer al fondo del sitio, ser tan exitoso, ¿no? Sí, y has usado una palabra clave, ¿no? Para cómo funcionan las cosas ahí, cómo trabajamos nosotros. Es muy familiar, pues, ¿no? O sea, realmente hemos creado una familia. Y claro... Y a los que no, capaz por eso no lo volvieron a llamar. ¡Uy, el otro! No, 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 no sé, no tengo idea. Yo te puedo decir qué me ha pasado a mí, ¿no? Y claro, yo al comienzo tenía miedo, ¿no? Porque dije, no sé, me estoy integrando a esta familia que ya tiene años, que ya están juntos desde hace tiempo, ya saben cómo es la dinámica. Y yo había hecho un par de obras y unos cuantos cortometrajes y una peliculita independiente por ahí, pero no había hecho nada como mainstream o por así decirlo grande. Eso, Jorge, porque si bien arranca nuevamente al fondo del sitio después de tantos años, vinieron muchos personajes nuevos, pero tu personaje le tocaba estar incluido dentro de una familia que ya venía años y años, digamos, constituida. Sí, claro. Y querida por el Perú. Sí, pues, los González son los González. Están en todas partes. Sí, es verdad. ¿Y cómo así entraste al fondo del sitio? Primero, ¿qué hiciste? ¿Nunca habías hecho tele? No, 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 jamás. ¿Habías hecho solo teatro y cine? Ni siquiera había hecho comerciales. Había intentado hacer comerciales. Si hacías castings. Sí, claro, sé lo que es hacer casting, ¿no? Para comerciales hice como, antes al fondo del sitio, ¿no? Por lo menos haber hecho, para comerciales hice más castings que para cualquier cosa. Dije 30 castings en un año y no chapé ni uno. Ni uno. Y yo decía como, y me forzaba, ¿no? Y decía como que ya, este va a salir. No, no voy. ¿No? Y claro, en los comerciales me pagan muchísimo más que en los cortos o en las obras. Claro. ¿Me entiendes, no? Por un comercial te pagan una temporada entera en una obra. Sí. Al menos en una obra independiente, pues no sé cómo serán en obras con mayor presupuesto o más comerciales, ¿no? No he estado en una aún. No espero estar en una. Pronto. Y nada, o sea, claro, todo era chico antes, pues, ¿no? Y esto fue gigante, ¿no? Un estudio enorme. Irte a Pachacamac todos los días a estar con toda esta gente que ya tiene trayectoria y que el Perú entero los conoce y a ti nadie te conoce. Entonces es como, wow, es un choque fuerte. ¿Y desde qué edad es que tú empiezas a dedicarte a la actuación o como que dices, ok, tengo claro que a esto quiero dedicarme y...? Ah, bueno, sí. 15 años. 15 años. Desde los 15 años en el colegio encontré mi vocación, ¿no? Dije... Empecé a actuar en el cole por un proyecto que vi en el colegio y después de eso simplemente fue creciendo mi amor por el cine, por el teatro no. El teatro recién lo amé hace pocos años en realidad, pero el cine lo amé desde siempre, ¿no? Desde que tengo, bueno, conciencia, por así decirlo. Siempre he visto películas desde muy niño y me enamoré totalmente a los 15 años. ¿Pero sí tenías un deseo de llegar a una serie o novela en la tele o era algo como que tú decías...? Porque pasa mucho con los actores de teatro que capaz la gran mayoría como que tienen un choque ahí con... Con la tele y el teatro. Sí. Sí. La verdad es que yo no me lo imaginaba. No estaba en mis planes. En realidad yo siempre quería estudiar en el extranjero. Siempre me quise ir. Y se dio esta oportunidad y finalmente la tomé y dije, ¿sabes qué? Vamos con todo, ¿no? Porque si vino es por algo. Exactamente, porque... Entonces, claro, las oportunidades se van. Se van. Se van, ¿no? Y la tomé. Oye, ahorita que me acuerdo de acordar, yo hice un casting para el Fondo y Sitio. ¿Ah, sí? Hace años. O sea, creo que era la primera temporada. Es más, o sea, no creo que sea para Jaimito en esa época. Ajá. O sea, era para la primera temporada, hace años. Ya. Yo era chavito. Y era mi primer casting, yo iba todo... Pero yo me acuerdo que esos castings eran masivos. No, yo tendría 16, 17 años. Ah, bueno. Ya, entonces ibas a ser el segundo. Me imagino, no, no. Oye, ¿cuántos Jaimitos han habido? Tres. Yo soy el tercero. Tú eres el tercero. Yo soy el tercero. Ok. Sí. Yo, como le decía a César, yo pensé que de verdad creció. Porque ¿cuántos años al Fondo y Sitio estuvo fuera de la tele? ¿Siete? Desde el 2016 al 2022. Ajá. No, 23. Ah, 22. 22, 22. Ahí los matemáticos. Porque yo no estoy sumando en mi cabeza. Trata, trata. Un montón. Jorge, ¿pero cómo llega la convocatoria? Porque esto no fue masivo. No fue como, oye, si cumples con el perfil. Todo era como muy calladito porque era el gran regreso. ¿Cómo llega la convocatoria a ti? De hecho, yo ya había escuchado a Jorge Sánchez, sobre todo por amigos míos, que vivían aterrados de los castings y sobre todo de las grandes producciones. Y yo jamás había hecho un casting con Jorge. Y de la nada me escribe. Un día me escribe por Instagram. De la nada. Totalmente. Y yo dije, ya pues vamos a hacer el casting. Me dijo, ¿quieres hacer el casting para el Fondo y Sitio? Y así de simple. Fui a hacer el casting. No lo hice con ninguna ambición. En realidad fui a divertirme y la pasé bien. Y a las horas me escribe y me dice, te queremos para un segundo casting. Pero el tema es que para este primer casting, mírame ahora. Ahora imagínate a Jorge con bigote y con el pelo hasta acá. Ah, eras otra persona. ¿Fuiste a hacer el casting? Fui a hacer el casting así. No tenía la menor idea de qué personaje era, qué es lo que iba a hacer. Simplemente fui y me divertí. ¿No? Y creo que eso es... ¿No te dijeron tampoco para qué personaje iba a hacer? No, no. Solamente me dijo, ¿quieres hacer un casting para el Fondo y Sitio? Y dije, ya. De repente iba a hacer un bolo. De repente iba a hacer como... ¿Qué puedo perder? No, Nicolás. Claro. Ni idea, ni idea, ¿no? Pero claro, me llama a la hora, ¿no? De haberme ido de Santa Beatriz. Y me dice, Jorge Sánchez, me dice, afeítate. Y córtate el pelo. Y vuelve como un chico de tu edad. Porque pareces un viejo. Escucha, quisiera ver una foto tuya con el chico. Por ahí debe haber alguna. Voy a buscar, voy a buscar. Sí, por ahí debe obtener alguna. ¿Y lo hiciste? ¿Te afeitaste? Sí, claro, obviamente, ¿no? Ya no iba a ser tonto, pues, ¿no? Era igualito al segundo casting, ¿no? Y el segundo casting lo hice con Karime. Y ya, pues, el resto es historia. Ah, fue directamente el casting con ella. ¿No hubieron como otras chicas en ese momento? No, no, no. ¿Y tú tampoco te topaste con otros chicos haciendo casting para...? ¿El mismo personaje? No, no, no. No tengo idea de quiénes hicieron el casting en realidad. Escúchame, tú decías que te escribió de la nada. ¿Qué cosa crees que vio en ti? Porque, obviamente, más allá del talento, físicamente, imagino, buscaban también, ¿cierto? Y te vio con un bigote y cabello largo. Entonces, es como un poco raro. Bueno, yo creo, sé que a Jorge le encanta el teatro. Sé que va al teatro, a todos los teatros de Lima, ¿no? A ver nuevos talentos, pues, ¿no? Y yo me imagino que fue a verme. Me imagino que fue a verme a... No sé si... Bueno, todavía no había hecho mi segunda obra. Me estaba preparando para mi segunda obra y por eso estaba caracterizado. Claro. ¿No? Porque, claro, si no me aceptaban en el fondo del sitio, pues, iba a tener este trabajo en el teatro, pues. Y tenía que tener bigote, tenía que tener el pelo largo, ¿no? Entonces, claro, si el personaje lo amerita, tienes que caracterizarte, pues, como debe ser. Y me imagino que me vio en mi primera obra, que fue Vive, en el Teatro Julieta. Y ahí, claro, ahí tuve un papel importante. Fui coprotagonista y creo que, no sé, pues, ahí le habrá llamado la atención. Tal vez vio La Bronca, que fue la primera película que... La primera y única película que he hecho hasta ahora, ¿no? Porque también le gusta el cine a Jorge, ¿no? Le encanta, pues, la actuación, ¿no? Si no, no sería director de casting. Claro. La serie ni siquiera empezaba y en redes sociales ya había mucha polémica, por así decirlo, quiénes iban a estar. Si regresaban a Teniel Sánchez, este, Mayra Couto, los demás actores, pues, ¿no? Que eran, en realidad, creo que todos los personajes eran bastante emblemáticos. Y había una polémica con tu personaje, con Jaimito, ¿no? Que si iba a regresar el original, que no. Porque dice que el original, por así decir, el que empezó, este, Aarón. Ajá. Y empezó a decir que también estaba haciendo casting para... Estaba poniendo en bandeja, en bandeja de plata. Ajá. Y, claro. Y al final, él decide dar a conocer la opción de que no fue elegido y que fue elegido otra persona que, en este caso, eras tú. Sí. Entonces, la gente empezó a decir, no, que por qué, que pongan el original. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Te chocó? Porque me imagino que tú, hasta el día de hoy, no eres muy cercano con las redes sociales. En realidad, sí, pero no de una manera tóxica, ¿no? O sea, uso mis redes sociales mucho más que antes. Muchísima más. Antes tenía tres fotos en tres años, creo. Entonces, en Instagram, ¿no? Ahora tengo TikTok. TikTok. Ah, bien. ¿Cuál es tu TikTok? ¿Cuál es tu TikTok? El TikTok es Jorge Guerra, guión abajo, oficial. Te lo tendría que decir en un rato. Ok, ok. Dejamos guardar. Lo confirmo ahí atrás. De repente agarro mi teléfono y lo busco, porque no me acuerdo el nombre. Pero me parece que es así. Sí. Y bueno, mira, hablaste de Aarón. Yo vi una noticia, me acuerdo que vi una sola noticia de Aarón Picasso. Fue cuando volví de Punta Sal, en la que estábamos grabando los primeros, bueno, en realidad no fueron los primeros capítulos, ¿no? Porque no fue el primer capítulo que salió al aire, no fue en Punta Sal. Pero eso fue lo primero que grabamos de este nuevo al fondo del sitio, pues, ¿no? De la temporada anterior, la del año pasado. Y recuerdo que Aarón dijo que no importaba, o algo así, estoy parafraseando, ¿no? Que no importaba quién sea el nuevo actor, que lo respeten. Dijo eso. Ok. Y ahí me quedé tranquilo. Ok. Y ahora un montón de gente me ha dicho, claro, que han habido críticas, pero yo me quedé con ese comentario. Ok. Y dije, si dijo eso, entonces puedo estar tranquilo, ¿no? Tú reenganaste lo más lindo, porque no sé si después o antes de decir eso, igual como hubo mucha polémica. Yo no soy muy empapada, la verdad. No, no creo que haya dicho algo directo hacia ti, pero yo creo que le gustó bastante el show o eso, porque hasta subía sus videos llorando. Ajá. Bueno, si dijo algo más, no esté en mi conocimiento. Yo creo que no iba nada en contra de ti, directo, pero sí iba capaz con la producción. La producción. Claro. ¿No? Este, pero... Mira, en realidad yo me hago loco con cualquier comentario negativo, o sea, para lo que sea que yo haga, ¿no? O sea, si no es algo constructivo, no me sirve, entonces no lo tomo. ¿No? Y, claro, venga de quien venga, sea cual sea la persona, si tienes algo bueno que decirme, yo estoy feliz. Si tienes algo malo que decirme, pero me lo quieres decir para que yo mejore, también lo voy a recibir. No, pero si simplemente quieren alejarme, quieren maltratarme, quieren decirme que no debo estar ahí, o no debo estar en un lugar en específico, si es que yo sé que debo estar, entonces no lo escucho, ¿no? ¿Para qué? Las formas, siempre son las formas. Sí, claro. Porque también se dijo de que capaz entras al fondo del sitio por alguna vara, porque conoces a alguien de producción, o no sé. ¿Es cierto eso? Sí. Nada, en absoluto. Este, mira, te lo voy a responder. Porque creo que hay alguien de producción que tiene tu mismo apellido y dijeron de que es tu tío, que no sé qué. Ajá, ¿de quién hablarán? ¿Quién será? Alguien Guerra. ¿Guerra? Sí. Porque también, este... No que yo sepa. Andrés Vicer también creo que su apellido es Guerra. Sí, bueno, no, no. Andrés Vicer no su apellido es Guerra, pero sí, obviamente es Vicer. Yo soy Jorge Guerra Vicer. Ah, ok, ves. Pero, este, mi Vicer tiene dos S's, el suyo tiene una. Vicer. ¿No? Tal vez seamos familiares, pero jamás lo he visto en un almuerzo, entonces creo que no. Creo que no es mi primo, ni mi tío, ni nada. Claro. No, entonces ahí quedó. No hay relación. Pero, no, no. No, y claro, mi entrada al fondo del sitio ha sido tan simple como, Jorge Sánchez me escribe, quieres hacer un casting, hice el casting, entré al fondo del sitio. Y en realidad no fuiste... No tengo idea quién está ahí. Y en realidad no fuiste el único, ¿no? Que hizo el casting para ese personaje. Tengo el entendido que fueron tres actores más, pero bueno, al final tú dices tu 100% y te quedaste con el personaje y bien merecido, pues, ¿no? Tal cual. ¿Te gusta, Jaimito, interpretarlo? Totalmente. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? Todo, en realidad. Me gustan los momentos felices, ahora con Alicia, también me gustaba cuando sufría por ella. O sea, me encanta trabajar con Karime, me encanta trabajar con Eric, me encanta trabajar con Gustavo, con Mónica, con Magdelia, voy a decir a todo el elenco. Y creo que el viaje, el personaje, porque realmente ha tenido un viaje, ¿no? Es notorio, ¿no? Porque ahora veo las escenas al comienzo de la serie, porque de vez en cuando me pongo gearme y digo, ¿cómo era mi trabajo hace un año? ¿No? Y en qué estoy ahora. ¿Hasta dónde ha ido el chico ahora? Y si bien, claro, no he evolucionado mucho por lo profesional, porque el personaje, claro, está estudiando, es un chico que está viendo qué hacer con su vida, ¿no? Ya está más centrado, ¿no? Y ya le están saliendo bien las cosas. Y me encanta cuando le salen bien las cosas, me encanta cuando le salen mal las cosas, porque realmente puedo habitar distintas partes de él, pues, ¿no? ¿Y qué tanto hay de Jorge en Jaimito? Hay muy poco y bastante. No sé cómo explicarlo. ¿Quién es extrovertido? No, creo que los dos somos igual de introvertidos-extrovertidos. Una mezcla rara, ¿no? Sí, 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 sí. Porque, claro, yo soy bien reservado, pero me encanta hablar con la gente. Yo también creo que él es muy reservado, pero no por obligación. Ahí hay algo distinto. No, perdón, él sí por obligación, yo no. Porque él siempre ha sido muy hermético, siempre lo han guardado en la familia, su mamá no lo ha dejado salir mucho, no tiene amigos. Su mejor amigo es su hermano, ¿me entiendes? Entonces, creo que de cierto modo... Sí, no, no tiene amigos. No, no tiene amigos. Por decirte, chico. Quieres darle un amigo feliz, ¿eh? Contraten, es amigo. Sí, sí, porque sería bien bonito tener a su compadre. Su pollo gordo, su pollo gordo. Su pollo gordo, exacto, exacto. Pero, bueno, a lo que digo es que, claro, creo que los dos somos reservados, pero eso no nos hace totalmente introvertidos, ¿no? Porque hay una parte de ambos que quiere conocer el mundo y quiere conocer a cada persona que se le cruza y lo quiere hacer con los brazos abiertos, ¿no? Claro. Jorge, sabemos que cuando los personajes tienen una pareja, o sea, los espectadores quieren que eso que entra en las pantallas sea en la vida real. Sí. Entonces, me imagino la carga que debe haber llegado en algún momento, no sé si hasta ahora, de idealizarlos, ¿no? De querer que, bueno, fuera de las pantallas, Alicia y Jemito también estén juntos, Jorge Carime, ¿no? Claro. Bueno, me imagino que eso ha pasado en algunas ocasiones, ¿no? Pero si no se da, no se da, ¿me entiendes, no? Uy, ¿no? Sí, así es fácil. Como si quisiera, pero no se da. ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede? Que Carime tiene enamorado, ¿no? Ah, ok. Y yo la veo como una gran amiga, ¿no? Y, claro, o sea, no quiero matar la ilusión de la gente, por así decirlo, pero igual la voy a matar. Igual la voy a matar, así son las cosas, ¿me entiendes? ¿Qué tal la experiencia de trabajar con ella? ¿Cómo son ustedes en el set de grabación? Bueno, en realidad trabajar con ella es muy sencillo, siempre lo fue, desde el primer momento, porque creo que es una chica muy preparada, creo que es una chica muy empática, y, claro, poco a poco la confianza ha ido creciendo. ¿El ritmo? El ritmo también, obviamente. ¿El ritmo que se conocía? Sí, claro, no lo había visto jamás, jamás. Antes no tenía idea de quién era Carime Escándar. Pero, claro, somos un equipo, ¿no? Porque hemos tenido que hacer, básicamente, casi todas nuestras escenas hasta ahora juntos. Entonces, claro, sería un poco complicado trabajar con alguien tanto tiempo sin que se cree algún vínculo, sea profesional, amical, lo que sea, y nosotros tenemos un poco de todo, ¿no? Y hay muchos bloopers, por ejemplo. Sí, un montón. ¿Quién se equivocan más? ¿Quién se equivocan más? Los dos nos equivocamos. Creo que digo más. Sí, creo que digo más. Yo a veces muerdo un poco más la lengua. Me trago, a veces me acelero demasiado y los textos los digo mal. Y a veces, hasta no digo mal los textos, pero yo pienso que los he dicho mal, entonces digo, no, hay que hacerlo de nuevo. Y ella me dice, oye, no lo he hecho mal. O sea, está bien. Escúchame, ¿y escenas incómodas? ¿O que tú te hayas sentido como, ay? Porque puede pasar, por más profesional que sea. Sí, ya no ha habido. Obviamente, ya no ha habido. Ella me tiró comida en la cabeza. Sí, de la nada me tiró fideos y pasta y, no sé, cosas feas en la cabeza. Creo que una vez me tiró una sopa, no, un ajiaco, me acuerdo de acordar. El ajiaco, que es un plato que creó el personaje de Karime, me lo tiró en la cabeza, ¿no? Estaba lleno de ají y me cayó en los ojos y fue horrible. Y no fue nada como... No. Y lavarme eso del pelo, terrible. Te han hecho muchas cosas. Sí, sí, sí. Cosas terribles. Te han hecho muchas cosas. Me han puesto palta en la cara, me han puesto encima de un carro, me ha caído el carro. Sí, he hecho un poco de todo, ¿no? He aprendido a manejar mototaxi, eso sí es positivo y es bien bonito. ¿No tenías idea? No, no tenía la menor idea. ¿Manejabas auto? Sí, eso sí. Ya, muy facilito, pues. Como un triciclo, como un triciclito. Pero acá en Lima. Ah, bueno, acá en Lima. Pero igual estaría en un estudo. Acá en Lima es difícil manejar lo que sea. Lo que sea, sí. Lo que sea, es difícil caminar. Es verdad que sí. Sí. Jorge, ahora obviamente como tú mismo lo dices de hacer obras de teatro, cine independiente, cosas muy chiquitas y que, digamos, salías a la calle y nadie te conocía y ahora no es que todo el mundo te conozca, pero la exposición es diferente. Es como, vas a algún lado y para alguien es muy sencillo, tipo, sacar su celular, estés en la situación que estés, grabarte y ya estás en TikTok o en algún programa de farándula en el país. ¿Cómo haces tú para manejar eso? Si alguien se te cruza por la calle y quiere acercarte a saludarte o te pide una foto, ¿cómo lo manejas? Porque no siempre estamos del mejor humor posible o en la situación más linda o adecuada. Claro, bueno, creo que todos somos humanos. Así es. Entonces tenemos derecho a no tener buenos días. Quien sea que me grabe, la verdad, no me afecta mucho porque es como, soy un ser humano, ¿no? Si me quieres tomar una foto, si me quieres grabar y finalmente termina en alguna página o en un canal o lo que sea, es lo que es, ¿me entiendes? No tengo nada que ocultar, no me molesta tampoco. No es muy bonito tampoco ver a alguien que te está siguiendo con el teléfono, obviamente, eso no es muy cómodo. Pero claro, si alguien se acerca de buena gana, con una buena energía y yo siento que es el momento correcto, ¿no? Porque hay veces que simplemente no puedo hacerlo, ¿me entiendes? Como, por ejemplo, estoy comiendo con mi familia. Ok. Quiero terminar de comer y después podemos tomar una foto. Ok. ¿Me entiendes? Hay momentos que yo no interrumpo. ¿Pasa mucho eso a veces? No, porque, claro, tampoco quiero salirme de la realidad, ¿me entiendes? No quiero comer como una persona normal. Claro, comer, exacto. Quiero ir al cine como una persona normal. Quiero hacer cualquier cosa como una persona normal porque soy una persona normal en realidad. Sí. Y a la vez no lo soy porque estoy más expuesto. Ajá. Pero no... Mientras haya, creo, un buen trato, venga de quien venga, yo estoy con los brazos abiertos, ¿no? Va a recibir. Sí, lo voy a recibir. ¿Eres de salir mucho a fiestas? No. No, no. ¿No te gusta bailar? O sea, me gusta bailar, no sé bailar, pero me gusta. ¿Lo intentas todavía? Sí, lo intento, lo intento. Vale, vale. Es divertido. ¿Eres más de Reus o...? Sí, soy más de Reus, soy más de juntarme con mis amigos a, no sé, ver una película o hablar de la vida, sea lo que sea. Y hoy en día que, por ejemplo, ¿cuántas horas graban al día la novela? Bueno, hay un estándar, ¿no? Yo generalmente entro a trabajar como a las 7 y media de la mañana, 7 y media, 8 en Pachacamac. Tienes que estar ahí en Pachacamac. Sí, tengo que estar a esa hora y grabamos hasta la tarde, 5 de la tarde, ponle, ¿no? Imagínate, horario de oficina. Horario de oficina. Horario de oficina. Ponle horario de oficina. Así funciona. ¿Y cómo distribuyes tu tiempo con tus amigos? ¿Tienes tiempo o llega el fin de semana y dices, no, estoy cansado? Generalmente es el fin de semana. Últimamente, los fines de semana solamente me quiero tirar a la cama a dormir, en realidad. Sí, imagínate, fue una semana de chamba. Sí, es una jornada fuerte, ¿no? Porque hay que manejar hasta allá, ¿no? Leer los guiones, actuar. Actuar es cansado, ¿me entiendes? No, es como... Es un desgaste físico y mental también, por supuesto. Sí, sí, pero es hermoso. Igual, ¿no? Es hermoso, vale totalmente la pena. Pero claro, igual necesitas esos momentos en los que simplemente te quieras tomar una copa de vino o un vaso con agua o una cerveza o una gaseosa o lo que sea. Tomar lo que sea, pero con tu amigo, ¿me entiendes, no? Sea lo que sea. ¿Eres un chico muy familiar? Sí, me encanta mi familia. Me encanta. Me encanta mi familia, me encanta mi hermano, mi mamá, mi papá. Son todo para mí. Los adoro. Y me encanta pasar tiempo con ellos. ¿Qué tipo de momentos, por ejemplo? ¿Qué tipo de momentos? No sé, podemos salir a comer algo por mi casa. Hay un montón de restaurantes bien ricos. Cocinar con mi mamá, con mi hermano. También es muy bonito. Con mi hermano generalmente hacemos hamburguesas. No vamos a hacer hamburguesas juntos. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Tiene 20. Ah, y son ahí este... Sí, estamos ahí nomás. Tenemos 5 años de diferencia. ¿Y cómo reciben ellos la noticia en el momento que te dicen, OK, Jorge, ¿sabes qué? ¿O dónde estabas tú cuando te llaman para decirte, has sido elegido? Yo estaba en mi casa. Estaba en mi casa. Para variar. Sí, para variar. Para variar un poco. Me encanta, me encanta estar en mi casa. Me encantan mis libros y mis gatos y mi perro. Esa es mi vida, en realidad. Y me encantan las películas. Entonces, tengo todo en la casa. Es como mi oasis. Y estaba precisamente ahí cuando me dieron la noticia, ¿no? Cuando Jorge Sánchez me dijo que iba a ser Jaimito. ¿No? Porque ya me había dicho cuál personaje era. Y... ¿Y tú ya habías visto la novela? Sí, sí, claro, claro. Jaimito de ahora, ¿cuántos años tiene en la novela? Tiene 22. Ah, ya, 22. 22, sí. Y yo tengo 25. Así que estamos ahí nomás, pues, ¿no? Y claro, vi la novela. Y apenas me dijeron que ya tenía el trabajo. Me puse a llorar. Sí, me puse a llorar. Y fui con mi mamá y le dije, mamá, finalmente tengo trabajo. ¿No? Finalmente... Escúchame, tus papás siempre creyeron en ti. O sea, te apoyaron. Porque a veces cuando uno le dice, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a la actuación. Es como, uy, este se va a morir. Todo lo que tiene que ver con el arte aquí en Perú te dicen, te vas a morir de hambre. Entonces, que estén ahí contigo remándola hasta que llegue el momento, a veces es complicado. Creo que tengo la suerte. O sea, agradezco a la divinidad, al universo, sea lo que sea, de tener padres que me han apoyado todo el camino. Porque, claro, a los 15 años hice este cortometraje en el colegio y lo hice con tanto cariño, con tanta pasión, que se lo enseñé a mi papá, ¿no? Sin ánimos de que me diga buen trabajo. O espectacular, o lo que sea, ¿no? Y espectacular y buen trabajo y magnífico. Se quedaron chicos con todo lo que me dijo, ¿no? O sea, simplemente se enamoró de lo que estaba haciendo. Y me dijo, se nota que amas esto, ¿no? Se nota que esto es lo que tú quieres para tu vida. Entonces, ¿por qué no te voy a apoyar? Más bien, dime dónde quieres estudiar. Ay, qué lindo. Dime dónde quieres estar. Qué suerte, ¿verdad? Qué fortuna. Aparte que lo haces bien. Qué fortuna, ¿verdad? Claro, bueno, o sea, yo no sé si lo hago bien, lo hago mal. Sé que lo amo. Claro, pero los papás tampoco podríamos tener la capacidad de mentir a nuestros hijos. O sea, como que si no ves un futuro ahí en el arte. No. O sea, igual un poquito así, ¿no? Porque, o sea, Lucas me llega con su trabajito y yo, qué hermoso, espectacular, ¿no? Y todo fue el cortado. Claro, pero ese es igual, porque tiene cinco. Un papá también tiene cierto ojo o visión para... Claro. Tú terminás el cole y al toque entras a estudiar clases de actuación o entras a la universidad a estudiar... No, me tomé un par de años sabáticos. Sabáticos, sí. Está muy de moda eso, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad, en retrospectivo lo veo y digo, no, no está tan mal. No, no está tan mal. Dos años. Pero un poquito más de eso, creo que no. Pero escúchame, yo también me puedo pensar y digo, los chicos salen los 16, 17 años del colegio. ¿Cómo le pides a estos chicos con 16, 17 años de vida que decidan lo que quieren hacer por el resto de su vida? Algunos, qué fortuna tienen re claro lo que quieren hacer. Claro. Pero otros no. Yo me tomé un año, por ejemplo. Qué bueno. Sí. Sí, yo no creo que está mal en lo absoluto, ¿no? Porque tienes que meditarlo, ¿no? Así es. Yo tenía un montón de amigos que, tipo... Se meten a estudiar cualquier cosa. Sí, y dejaban la carrera, la mitad de la carrera. Porque no les gustaba. Exacto. Exacto. Y ahí los papás volverán a tener que pagar otra carrera. Mucho peor. No, mi mamá me dijo, tipo, decidíte una carrera porque no te voy a pagar otra. Así que me fui por la que elegí. Bueno, en realidad yo hice varios talleres. Durante esos dos años igual hice talleres, ¿no? Pero mi única formación como prolongada, larga, ha sido con Roberto Ángeles. Y eso fue hace dos años. Hace dos años terminé el taller. Y claro, esa es la única formación formal, por así decirlo, que tengo. ¿Un año? Un año. Por la pandemia tuvo que extenderse a dos años. Paramos. Yo empecé en el 2020 y tuvimos que frenarlo. Y lo terminé en el 2021. Pero, claro, antes de eso ya había hecho cortos, ya había hecho una película. Sabía que era lo que quería, ¿me entiendes? Y ahí es a donde yo iba con que, claro, yo no sé si en algún momento voy a poder decir que yo soy el mejor, ¿me entiendes? Quisiera decirlo, ¿no? Pero me falta muchísimo para yo poder creérmelo. Ese camino es larguísimo. Me falta muchísimo para poder decir, este, claro, si es que soy bueno o lo que sea. Yo soy muy crítico conmigo mismo, pero siempre he creído que si tú haces lo que amas, y por eso es muy importante descubrir qué es lo que amas, ¿no? Porque si haces lo que amas, lo vas a hacer bien. O sea, no es muy difícil la ecuación, creo. Así es. Si te la crees, te... Claro, tienes que creértela. Tienes que creértela. Y nos contabas también que te hubiera gustado en algún momento, que no puede pasar en algún momento, que te gustaría estudiar en el extranjero, o hubieras querido estar en el extranjero. Sí, claro. ¿El país? ¿El país? Ahora no lo sé, de verdad. Porque siempre que lo converso con mi papá, sobre todo, él ahora me dice, no sé, ándate a Europa, busca algo en Italia, en Francia, no hablo italiano, no hablo francés. España. Se aprende. España. También puede ser España, puede ser Estados Unidos, puede ser Inglaterra. México, Jorge, porque hizo que hubiera muchos compatriotas, se van a aprobar suerte en México. Donde haya un buen, claro, una buena base sólida que me interese, que diga como que tal vez este es el método o el camino que yo quiero llevar para poder seguir creciendo como actor, voy a hacerlo. Porque antes yo creo que me regí, o sea, yo tomaba mis decisiones basadas en el nombre del lugar, ¿me entiendes? Yo decía, de acá han salido estos actores, entonces yo tengo que ir ahí porque ellos salieron de ahí, ¿me entiendes? Pero ahora me pongo a pensar y digo, eso no es lo que quiero, lo que quiero es hacer algo que me guste, un método que me guste, ¿me entiendes? Entonces tengo que ser muchísimo más minucioso. Y pasa mucho. Y al margen del estatus, creo que debo encontrar el lugar que yo creo que me va a ayudar a crecer. Y eso es lo que prima. Ese es un gran consejo para todas las personas jóvenes o niños que estén seguros que quieren dedicarse a eso. Porque mucho es como, no, tengo que estar en este taller, o porque aquí salió tal, o porque, y como tú dices... Y pasa, en verdad, ¿no? Sí, claro. Ese era mi criterio, ¿me entiendes? Hace tres años era como que, claro, o te vas a Estados Unidos o te vas a Londres porque de ahí salen todas las estrellas, ¿me entiendes? Pero yo no sé si es que eso es así. Y la verdad creo que en cualquier parte del mundo puede ser una estrella. Claro. Y cuéntame de la película que grabaste, ¿cómo así se dio? Yo llegué a ver el tráiler, me acuerdo. Ah, mira. Me llevó por redes. ¿Por qué no viste la película? Pero cuéntame, ¿cómo llegaste? ¿Cómo se dio la propuesta? Bueno, la película en realidad... Vuelvo a hablar de mi padre. Gracias, papá. Me acuerdo que yo estaba comprando algo en Ripley o en Zafala, no sé. Estaba comprando, ni me acuerdo, shorts, imagínate. Y mi papá me manda una foto, creo que por Facebook, y me dice... Hay un casting para una película. Porque no te mandas, ¿no? Porque no lo intentas. Y yo, este... Dije como que no sé si estoy listo para esto. ¿No? Hace mucho tiempo que no lo hago. Tengo un poco de miedo. ¿No? Pero fui. Fui. Tuve una primera entrevista, por así decirlo. Me preguntaron quién era. Vieron mi perfil. Me hicieron como un... No sé. No sé cómo llamarlo, ¿no? Pero fue una especie de entrevista, ¿no? Y de ahí se dieron cuenta de que tenía el perfil, al menos, ¿no? Me dieron un texto. Y bueno, hice el casting. Y recuerdo que había un texto en el que... Finalmente ni siquiera se grabó, pero no salió en la película. Y era un texto en el que mi personaje, que se llama Roberto Montoya. Era un joven de 18, 19 años que se va a vivir a Canadá con su papá en la época del terrorismo. Habla del único recuerdo que tiene de su padre. Porque mi personaje no veía a su papá desde hace 10 años, por así decirlo, ¿no? O sea, entonces es como si no hubiera tenido papá. Más de 10 años. Creo que Bob Montoya, que era el personaje de mi papá, que es interpretado magníficamente por Rodrigo Palacios, que es uno de mis actores favoritos acá, y es mi padrino en la actuación. Yo siempre se lo he oído. Claro. Éramos padre e hijo y no nos veíamos desde hace tiempo. No, entonces estaba este monólogo, una especie de monólogo en el que mi personaje decía que el único recuerdo que tenía de su papá era que le había comprado un sándwich, creo. Y se había tomado una Coca-Cola y había comido tanto que finalmente vomitó y se sentía mal del estómago. Y eso era lo único que recordaba de su papá. Y no sé por qué ese texto sonó tanto en mí. Y claro, yo me acuerdo que lo interpreté frente a mi mamá y me dijo, está muy bien, inténtalo, inténtalo. Y claro, una vez que lo hice, recuerdo que estaba en pleno casting y se me fue el texto. Se me fue el texto, se me fue una palabra. Y ahí le pedí, no, no, por favor, lo puedo hacer de nuevo, por favor, lo puedo hacer de nuevo. Y hasta ellos me dijeron, oye, pero está muy bien. O sea, ¿por qué paraste? ¿Por qué no continuaste? Y bueno, lo volví a hacer. Y lo volví a hacer con el mismo cariño y la misma entrega que le había puesto desde que empecé a estudiarlo en mi casa. Y me dieron el papel. Y me fui a Canadá. ¿Cuánto tiempo? Ah, qué loco. Un mes. Un mes. Se grabó la película un mes. También estuvo Rodrigo Sánchez Patiño. Me acuerdo que en ese momento él estaba haciendo una novela y tuvo que parar. Y bueno, viajó a Canadá y de ahí volvió y siguió acá. Y ahí fui entendiendo un poco cómo era el medio, pues, ¿no? Cómo funcionan los actores acá en Perú, pues, ¿no? Porque realmente el cine independiente es un poco complicado vivir, pero de alguna manera es lo que nos llena. No a los que nos encanta el cine, porque... No necesariamente tienes que hacer películas o teatro o lo que sea. Tienes que estar donde tú te sientas cómodo, ¿no? Y en realidad, claro, a mí a veces me preguntan qué te gusta más, ¿me entiendes, no? O el teatro, el cine o la televisión. La televisión. Me encanta todo porque son distintos lugares, ¿no? Son distintos, sí. Son distintas caras de la televisión, ¿me entiendes, no? Y todos se complementan, ¿no? Y mientras yo pueda desarrollarme en los tres mundos bellos de la actuación, hay más, ¿ah? Hay más. No solo son tres, o sea, hay muchos más, ¿no? Tal vez algún día haga clown o sea mimo o haga malabares o lo que sea. El arte está en todos lados. Jorge, yo quiero saber, por ejemplo, a muchos actores le ha pasado que hacen un personaje y es como la etiqueta queda de por vida. En tu caso, no sé si la palabra está asustada o crees que te puede incomodar el hecho de que ya aquí en adelante para siempre tú hagas lo que hagas, seas como Jaimito. O el Jaimito. O el Jaimito. No. ¿No? No, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque tengo tanta seguridad en mí mismo y confío tanto en mi poder como intérprete que voy a poder hacer todo lo que yo me proponga si es que lo sigo haciendo con cariño y con esmero y con determinación. Y yo quiero trabajar en distintas cosas toda mi vida. O sea, quiero hacer películas, quiero hacer obras, quiero hacer todo, ¿no? Y bueno, si es que alguien me recuerda de acá 20 años como Jaimito, perfecto, ¿no? Pero mi idea no es quedarme ahí, ¿no? Tal vez eso le pasa a un montón de gente porque tal vez no quisieron hacer mucho más. Ah, ok. Pero yo soy muy ambicioso con respecto a eso, ¿no? Y sí quisiera que mi carrera sea lo más versátil, lo más colorida posible, ¿no? Y bueno, no sé, por ejemplo, me acabo de acordar de Robin Williams, por alguna razón, ¿no? Y él hizo una serie hace un montón de tiempo que se llamó Mork y Mindy. Y recuerdo que él decía, pues, ¿no? Que a cada rato lo miraba acá y le decía, ay, Mork, Mork, ¿no? Y mira todo lo que ha hecho, ¿me entiendes, no? Él dijo, no me estoy comparando con Robin Williams, obviamente. No tengo la menor capacidad comparada con ese señor, ¿no? Porque es como, es un genio, ¿no? Una leyenda de la comedia. Es un actor formidable. Pero a eso es a lo que voy, ¿no? O sea, al menos sí creo que tengo esa mentalidad. Y digo como que, ok, ahorita me toca hacer este papel, pero este no soy yo y este no voy a ser yo por el resto de mi vida. Así es. Ni fregando. No lo voy a permitir. O sea, si quieren que eso pase, sigan queriendo. Recuerda que Al Fondo del Sitio es una serie. ¿Cuánto duró la primera etapa? Diez años. ¿Estaría dispuesto a interpretar a Jaimito? Diez años. ¿O varios años? Bueno, varios años sí. Varios años sí. Lo que tenga que durar, en realidad, ¿no? La paga es buena. Sí. Y aparte de eso, puedo seguir creciendo. Claro, no. Esa exposición. Se puede seguir creciendo aún así siendo Jaimito. Claro, puedes continuar haciendo teatro. Sí, claro. Cine, no te limita. Sí, 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 sí. O sea, no por seguir en la serie voy a estar condenado. Yo no creo que eso vaya a pasar, ¿no? No lo veo así. Y bueno, la gente generalmente en la calle me dice Jimmy. ¿Me entienden, no? Jimmy, Jaimito. Ah, es verdad. Es que el personaje hoy es Jimmy. Sí, Jimmy. Claro, el personaje hoy es Jimmy. ¿Qué decís en un Jaimito? Jimmy, he oído decir. Jimmy. Acá estamos confundidos. Bueno. Claro, es Jimmy. Y la razón por la cual le dieron ese cambio, ¿tienes idea de Jaimito a Jimmy? Y ahora porque está más grande. Sí, porque está más grande y porque quiere ser mayor, quiere ser distinto, ¿no? ¿Aló a Jaime se le dice Jimmy? Este, no sé, no sé por qué en realidad. Simplemente quiso ser Jimmy porque quería diferenciarse. Claro. ¿Entiendes? No era como que ese es el momento de ser Jimmy. Claro. Ya no soy Jaimito, el niñito. Exacto, yo también creo que va por eso porque Jaimito era como el niñito, ¿no? Y ahora para... Jimmy de 22 años. Claro. Con novia. Para enamorarla. Para cual ahora tiene su novia. Para enamorarla. Para enamorarla. Y ella le dice Jimmy. Ella le dice Jimmy. Su mamá es la única que no le dice Jimmy, creo, pero después todo el mundo le dice Jimmy. ¿Qué personaje del fondo y cito te gusta más? ¿Mi favorito? Eso me estás preguntando. Sí. Félix. Ah, es Félix. Félix, obviamente. Félix es lo máximo. Jorge, ¿y la conexión que tienes con Mónica Sánchez que interpreta a tu madre? En las últimas escenas en llantos porque te iba. Pero como... Ella es mi mamá gallina. Es mi mamá gallina de todas maneras. Es magnífica. Mónica es genial. Es una persona increíble. Yo la quiero un montón. La quiero como si fuera mi madre en realidad. Bueno, es mi madre. En la ficción, pero lo es, ¿no? Y la quiero un montón. La admiro un montón. Hablo con ella todos los días, casi todos los días cuando estamos en el set. Y jugamos un montón también ahí. O sea, hemos creado esta relación a punta de golpes y de creatividad. Y ver a un actor como tan entregado a su trabajo, como lo es ella, una actriz en este caso, es maravilloso. Yo he aprendido un montón de ella y la admiro un montón. ¿Y con quién te llevas más del elenco? ¿Con quién te llevas mejor? No podría decir que con alguien me llevo mejor. Con todos me llevo de alguna manera. Pero capaz con alguien tiene más química, con alguien que converta más... No, no. Justamente por eso te lo digo. Porque hay días que hablo un montón con MacDiel. Hay días que hablo un montón con Mónica. Hay días que hablo un montón con Eric. Con Gustavo. ¿No hay problema en la diferencia de edad? No, para nada. O sea, soy amigo de la gran mayoría de personajes que están ahí, ¿no? Y me encanta hablar con todos. Y aprendo un montón de todos. Porque, claro, no es lo mismo hablar con Gustavo, que mire toda la trayectoria que tiene, que hablar con Guadalupe, que está creciendo al igual que yo. ¿Me entiendes? Ambos admiramos a estos actores mayores y tenemos distintos tipos de conversaciones. Y, claro, no estoy diciendo, claro, que de alguna manera alguien sea superior. Superior. No, sino que estoy diciendo que todos tienen un bagaje y todos tienen un mundo interno distinto y es bueno habitarlo con otra persona. Distintas experiencias de vida también, ¿no? Sí, claro, claro. Y, obviamente, si tienen más experiencia, por ejemplo, Gustavo o Ivón o Adolfo, es rico preguntarles, ¿no? ¿Qué les ha pasado a mi edad? Por ejemplo, ¿no? Claro. En dónde estaban, ¿no? En dónde estaban, ¿no? O cómo puedo yo continuar en mi camino como actor, ¿me entiendes? Es hermoso ver gente mayor que tiene justamente toda la capacidad y toda la entrega y la experiencia para compartir contigo, ¿no? Siendo un actor joven como lo soy yo. Ser parte de esta serie, claramente, ya lo hemos dicho, te ha traído mucha exposición. Con lo cual, obviamente, ya otras marcas o gente empieza a estar interesada en ti. Imagino que no tenías un manager, o sea, que hoy tienes y te apoya. ¿Cómo manejas ahora eso, no? Porque hay algunos que es como, oye, está en marca y hay que hacer esto. O sea, es hermoso porque tengo más trabajo. Chamba, obvio, claro. Porque tengo alguien que me apoya, tengo alguien que... Que está pendiente. Que está pendiente de mí, que está pendiente de que yo crezca y me da los tips para yo también crecer individualmente, ¿no? Porque, obviamente, las herramientas que tengo yo ahora para comunicarme en las redes sociales, para hablar acá con ustedes, para venderme mejor a las marcas, no es la misma que tenía solo, ¿no? Entonces, ahora yo veo tener un manager como tener un amigo y tener también un apoyo constante. No, es un compañero de trabajo, pero a la vez es una persona que me ayudó a crecer en todo ámbito. Como tú dices, que está preocupado también por tu crecimiento. Sí, obviamente, ¿no? Y creo que así debería ser, tener un manager. Y ya te dijo, ya, que te crees la cuenta de TikTok. Sí, sí. ¿Y vas a hacer bailes? Sí, ¿sabes bailes? Qué locos. O sea, no sé si todos los bailes, pero voy a hacer algún baile. Porque quiero en realidad, o sea, vi un baile el otro día y dije, hoy estoy divertido, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no? Obviamente no voy a hacer mil bailes, no voy a hacer mil videos de cine, porque eso es lo que quiero hacer. Sí, bueno, ya subí el primero. Estoy escribiendo otros, porque sí, yo escribo todos mis videos y quiero hacerlos lo más puros y lindos posibles, porque son como mis bebés. Y claro, ese es el contenido que yo quisiera en realidad promover, ¿no? Mostrarle al mundo. ¿Puedes hacer un segundo también de tus libros favoritos? Sí, claro. Para todos los chicos que están en este camino. Sí, sí, de repente algún día hablaré de libros de actuación, de obras que me han gustado, de literatura, de libros en general que me gusten. Ahí está el contenido. Porque, claro, hay contenidos, otro tipo de contenido, no es muy convencional. Pero hay público para todos. Puede ser un poco aburrido, porque de la nada van a decir, no sé, pues, yo quiero ver a Jorge bailando, ¿me entiendes? Y van a verlo, pero también van a ver a Jorge diciéndote, mira esta película que está bien bonita. Todas tus facetas. Mira este libro que es increíble para mí, ¿no? De repente es increíble para ti también. Y, claro, no quisiera que me vean como un profesor de historia, sino como alguien que ama en realidad lo que hace, ¿no? Y que quiere compartirlo con mucho cariño. Y créeme que probablemente muchas personas, así como tú, sea un material que los va a nutrir un montón. Claro, claro. Y no tengo nada en contra de los profesores de historia, por si acaso. Me parecen geniales, me parecen lo máximo, ¿no? Y más bien la gente debería darles mucha más escucha y cariño, a mi parecer. Por ahí me contaron de que vas a entrar al mundo de los quinceañeros. ¿Quién te ha contado eso? Me datearon por ahí. Bueno, sigue siendo un dato. ¿Has aceptado? Te están convenciendo todavía. Sigue siendo un dato. Sí. O puedo decírtelo. ¿No estás convencido? No, es un pequeño secreto, ¿no? Ya lo verás en el futuro. Sí, me han dicho. En TikTok también, por favor, lo compartes. Sí, muy probablemente. En el momento que te decías, lo compartes. Sí, probablemente, probablemente. Yo hace años fui chambelando. Que te cuente, que te dé los tibis, por supuesto. A ver, dime cómo es. O sea, era, me contrataba, mis amigos se burlan. ¿Ah, sí? ¿Qué burlan? En esa época, porque me decían. El chambel, el chambel. Hasta el día de hoy, yo soy el chambel para mis amigos. Anda. Te juro. ¿Están marcados? Después de 10 años. Yo estaría más preocupado que me quede como el chambel que como Jimmy. Me siguen diciendo el chambel, te juro. Se reían porque, nada, les parecía gracioso el contrato. Como me decían, te están pagando por acompañar, ¿no? Ya. Pero la que puede, puede. No te miento. Me llevaron hasta Puno. Me han llevado hasta Arequipa, Piura, Talara. Ya. Me pagan por ir. ¿Y qué es? 45 minutos, este, acompañada de la quinceañera en la entrada, bailábamos el vals, palabras, este, fotos, y de ahí, bueno, cuídate. Ya. Está bueno. Viajan, te pagan. Entonces, ibas de viaje, 45 minutos, te pagaban. Te pagaban. Me pagaban, sí. ¿Dónde está lo gracioso? Exacto. ¿Por qué se burlaban? Imagínate, yo feliz. Obvio. O los fines de semana, yo feliz. Por supuesto. Y además, o sea, conocía a las seguidoras y era increíble ver. El cariño. El cariño. Y me emocionaba un montón. Claro, y ve gente que te quiere. Exacto. Y aparte, ¿sabes qué? Era lo bonito que en verdad ves la ilusión de las chicas que están cumpliendo su sueño. Porque en ese momento es su sueño. Los 15 años para las chicas es como que lo más esperado. Si acá se morían por tener a Césitar, imagínate. Por tener a Jorge, al Gibi. Bueno, lo que más contaba es muy bonito. No, en verdad sí. Y claro, no tiene nada. Yo tenía 17 años. No te mereces lo absoluto, creo. Yo tenía 17 años y mi mamá me acompañaba. Y en verdad era demasiado bonito la experiencia. Me acuerdo una vez que había una quinceañera que tenía a su novio. Y el novio le terminó. Se fue celoso. Imagínate. No, fue muy cagarrisa. Pero una linda experiencia. En verdad te lo recomiendo. Gracias. Si todavía no sabes, si lo dudas, acéptalo. Harás feliz a muchas chicas. No le estoy dudando. Simplemente te estoy diciendo que es un pequeño secreto. Ah, ok. Bueno, ya lo revelamos un poquito. Jorge, creo que eres un claro ejemplo de perseverancia y constancia. Porque a lo largo del camino, desde que tomaste la decisión de dedicarte a esto, deben de haber muchos momentos en que has estado arriba y en otros abajo, pensando, diciendo qué va a ser o cómo va a ser. Así que me encantaría que pudieras regalarle un mensaje a muchos chicos, y chicas también, ¿por qué no? Que probablemente en este momento se encuentran en esa misma situación. A veces pensamos que vivir del arte en este país sin hacer escándalos es bastante difícil y que va a costar mucho, ¿no? Sobre todo también porque es una carrera que vas arriba, o estás arriba, estás abajo, y es una emoción... Montaña rusa. Una montaña rusa de emociones en las que capaz uno no sabe manejarlo. Y sí, unas palabras para toda la gente, en verdad, que se quiere dedicar a eso y no sabe por dónde empezar. Yo me enamoré de la actuación viendo películas. Me enamoré de la actuación viendo increíbles actores y actrices como Robert De Niro, Al Pacino, Meryl Streep, Keith Blanchett. Y te puedo decir una lista interminable, ¿no? Porque en realidad mirar a un actor que te inspira tanto en el cine o en el teatro o donde sea es muy grato, es muy bonito. Yo me inspiré así. Hay muchas formas de inspirarse. También se pueden inspirar con un libro, se pueden inspirar con una serie de televisión. Me acuerdo que cuando vi a Tony Soprano por primera vez, James Gandolfini, dije, esto es maravilloso. Es maravilloso. En realidad, esto es estar vivo. O sea, estaba viendo un ser humano de carne y hueso luchando todos los días por mantener la cordura y estaba viendo un actor tan comprometido con su trabajo que me inspiraba. Y me hacía sentir que realmente era una profesión digna y hermosa y valiente y fuerte y maravillosa. Y esa es la mejor actuación que yo he visto en toda mi vida. En realidad es mi actuación favorita. Los Sopranos es mi serie favorita. Lo siento al fondo del sitio. Pero lo es, lo es, ¿no? Y la actuación de ese hombre hasta el día de hoy me fascina, ¿no? Y quisiera ver Los Sopranos diez veces si es que tengo suficiente vida para verla. Y en realidad, claro, a mí me inspiró todo eso, ¿no? Pero yo creo que a todo el mundo debería inspirarle, sea lo que sea. Y si quieren encontrar su camino a través de ese medio, como yo lo encontré, magnífico, ¿no? Pero si no, hay muchas maneras. Y, claro, me encantaría decir que esto es fácil, que es un camino fácil, que es como, claro, simplemente vas a actuar y todo va a estar bien. Y no es así. No es así. De arranque, todo el mundo tiene que entender que, al igual que cualquier carrera, pero en este en específico, en este país, en donde el trabajo no es tan bien remunerado y hay tan poco trabajo, porque en realidad el trabajo es escaso, obviamente es difícil y es aplastante y es deprimente y es como, sientes que, muchos días sientes que esto ya no se puede, ¿me entiendes, no? Y hace poco yo estaba hablando con una amiga que quiere un montón y le dije, yo recuerdo con mucho cariño los años en los que no tenía trabajo y recuerdo con mucho cariño los años de pandemia en los que sentía, realmente sentía que mi trabajo no valía nada, porque no tenía trabajo, porque nadie me conocía, porque pasaba el tiempo y era como que, claro, tengo amigos que están estudiando administración, tengo amigos que están estudiando negocios, tengo a mi mejor amigo que va a ser abogado y todos ya tienen más o menos claro lo que están haciendo y tienen trabajo y tienen plata, ¿no? Pero yo solamente no tenía que estudiar, sino que tampoco no tenía en qué trabajar y sentía que realmente la actuación, ¿a quién iba a curar? ¿Me entiendes, no? La gente se estaba muriendo. Estaba el COVID, todo el extremo. Pero después me di cuenta de que mi trabajo sí podía salvar vidas, de que mi trabajo sí podía inspirar a alguien, de que mi trabajo sí podía darle alegría o emoción o asombro a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y yo actuaba frente al espejo y todos los días me decía a mí mismo, esto vale la pena, no lo dejes. No pienses ni por un segundo que lo que estás haciendo no es importante, porque es importante. Porque un actor puede salvar vidas también. Porque un actor puede transmitirle a la gente su vida. Y es el reflejo de la humanidad. Y si es que siguen el camino, se van a ver muy, muy, muy recompensados y muy felices. Y van a ver que todo esfuerzo vale la pena. Así es. Jorge, creo que es la primera entrevista desde que tenemos el podcast que hemos estado tan atentos y tan callados. Porque en verdad es encantador escucharte, ¿no? Motivador. Motivador, sí. Así que ha sido un placer realmente compartir el día de hoy contigo, conocerte. Gracias por lo compartido, gracias por abrirte, por permitirte conocerte un poco más y que la gente también aquí, los seguidores de Refresh, te puedan conocer un poco más. Otro lado. Claro, otro lado. Y así que gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, chicos. Ha sido un placer. Le deseo a una parte de mí. Así es. Y ustedes también. Salimos un poco más cultos el día de hoy. No me digas eso. ¿En serio? Claro que sí, por supuesto. Siempre se aprende. Bueno, está, pues ya logré algo. Te puedes ir a dormir en paz. Gracias. Gracias por haber venido y a ustedes por vernos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau. Chau.